Hola amigos, mi nombre es Laura y vengo hoy el día de hoy a estar con ustedes para platicar sobre un tema muy importante para los jóvenes de nuestro país y para todos los que se quieren preparar. Les presento a Jessy. Hola, soy Jessica. Ella es una chica que estuvo, pues ha estado con nosotros en representación también de los jóvenes. Nosotros nos enfocamos en los chicos que quieren aprender, pues más el nivel educativo en cuanto al idioma inglés e incluso el idioma francés. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que los chicos en la actualidad, pues les es más fácil porque ya hay más herramientas, ya hay más formas de aprender incluso en el internet, incluso los anuncios. Ya hay muchas cosas para aprender, pero por lo regular necesitamos por lo menos un documento en el que avale que diga, bueno, pues ya tengo tal nivel y pues sí puedo trabajar en algo que me pueda servir el nivel de inglés. Puedo dar clases, puedo viajar, puedo escuchar una película en inglés, puedo escuchar las noticias en inglés, que también es parte importante e incluso saber otras cosas que pues luego no tenemos acceso porque no tenemos el idioma inglés. Y pues la verdad es que considero que es muy importante para todos porque pues es una gama muy amplia de todas las ofertas que hay incluso en el mercado para trabajo, para los jóvenes. Por ejemplo, yo lo veo con chicos que están estudiando la preparatoria y vienen desde el kinder que ya saben pues algo que ya están en la, están ya traduciendo, están leyendo, pero la parte importante es que no lo hablan y eso es lo que les cuesta más trabajo en la actualidad. Y los veo porque digo, bueno, tú sientes que ya puedes hablar y resulta que cuando llegas a un país extranjero, pues no lo hablas realmente. Además del acento que tienes, pues definitivamente no es lo mismo, ni siquiera el método de enseñanza que tienen aquí. Sí, eso es definitivo. Incluso yo lo he vivido, bueno, en alguna ocasión he viajado a Toronto, he estado incluso viviendo en Canadá. Y lo curioso es de que pues te lo hablan, pero más rápido. Y tú dices, bueno, te entendía alguna cosa, pero no el total de lo que me estabas diciendo. O incluso, pues como hay... Claro, aquí lo dicen súper marcado, incluso los maestros que pues son de escuelas según muy buenas. Pero cuando viajas al extranjero a un país donde lo hablan originalmente, definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo el acento, no es lo mismo las... Los modismos. Los modismos que tienen. Sí, 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 definitivo. Y ya lo que voy, no sé si tú recuerdas tu experiencia que has viajado, que hay otras personas que por ejemplo son de China. Claro. O que son de la India. No es lo mismo. ¿Cómo lo hablan? El acento de cada país. Ajá. Y cómo lo hablan y cómo... Pero de momento dices, ¿what? ¿Qué me dijo? Y dices, ah, no, no sé yo, ¿no? Entonces, siempre es importante el estar escuchando, el tener relación con otros chicos que son de otro país o que con los profesores que tienen su lengua nativa y los modismos. Entonces, yo considero que es muy importante para los jóvenes en la actualidad. Pues es que el inglés ya es básico para cualquier cosa que quieras hacer y cualquier trabajo. es, ya es una exigencia, ya es, o sea, no puedes tener un trabajo bueno si no tienes inglés, no puedes estudiar lo que quieres si no tienes inglés, sea lo que sea, sea doctor, sea diseño de modas, sea veterinario, sea lo que sea, el inglés es básico y es exigencia. Sí, sí, definitivo, este, coincido contigo, Jessy, porque sí es importante. Y, por ejemplo, en el caso tuyo, nos gustaría que, bueno, que nos platicaras, este, tu experiencia, cómo fue cuando tú viajaste, a dónde viajaste, qué has estudiado, dónde, qué escuelas has estudiado, este, a cuánta gente has conocido, este, cuántos amigos tienes de otros países, no sé, no sé, platícanos algo sobre eso. Bueno, yo me fui cuando cumplí los 18, cuando terminé la prepa. Cuando yo me fui, tenía más o menos un nivel, pues yo creo que intermedio, yo sentía que era un intermedio. Cuando llegué me pusieron en elementary, que es, pues, más básico que el básico, que realmente, pues, no sabes nada. Porque, sí, aquí tomé clases de inglés, además de las de la escuela, en centros especializados, pero llegas allá y, a lo mejor en clase sí lo practicaste y tú eras muy bueno y eras de 10 en clase de inglés. Pero llegas allá y te hablan en inglés y no sabes contestar, porque no es lo mismo estar en una clase de inglés con alguien que hablas en español y que si no lo entiendes y que si no lo sabes decir, pues, te comunicas en español y no pasa nada. Pero allá es como estar mudo, o sea, si no hablas, eres una persona muda. Ah, ok. Y, este, ¿a dónde viajaste? Viajé a Toronto. Oh, vaya, bueno, pues. Me tocó ir en el invierno. ¿En invierno? En pleno invierno. Fue cuando, cuando fue la tormenta de Nueva York, que estuvimos a menos 30, menos 40, fue la primera vez que yo fui y me tocó esa tormenta. Oh, muy bien. Y platícanos, este, tu experiencia con los profesores de allá. Pues, la gente de Canadá, lo que tiene es que son muy amables todos, todos son muy atentos, todos son muy sociables. Los maestros, yo creo que también por el trato que tienen de diferentes culturas con todos los tipos de estudiantes que tienen, son muy cálidos, son muy sociables contigo, sí, o sea, como que no tienen barreras entre que tienen otra edad o que, sí. Son diferentes. Son diferentes. Ok. Y tus profesores, este, ¿qué sentías? Que si te atrasabas o no le entendías, ¿buscaban la forma de explicártelo? Sí, siempre. Era como que, si estás entendiendo y tú tenías la confianza de decirle sí o no, o a lo mejor necesito otro nivel, o, ¿sabe qué? Al final de la clase no entendí nada de la clase y te volvían a dar la clase, o sea, no era como que, pues yo ya tenía mi clase y eso es todo. ¿Y cuántos alumnos había en tu grupo, en tu salón, pues? En las escuelas de intercambios son muy reducidos los grupos porque son muy específicos, porque hay muchos chicos que a lo mejor lo hablan, pero no lo escriben, otros que lo escriben, pero no lo hablan, otros que lo entienden, pero no saben cómo comunicarse, otros que se comunican, pero les cuesta un poco el entenderlo desde el idioma natal de los canadienses. Entonces, como son muy específicos en lo que se fijan, pues son reducidos más o menos, son unos siete alumnos por clase. ¿Y de dónde eran tus compañeros? Pues me tocó tener compañeros de Corea, de China, de Corea del Norte, de Francia, de Brasil, de Colombia, de Panamá, de Perú, de Pakistán, o sea, de Medio Oriente, de Arabia Saudita, de muchos lados, rusos también conocí. ¡Oh, qué bien! Entonces, mucha gente de muchos lugares. Y una pregunta más, por ejemplo, cuando ellos no hablaban el idioma inglés igual que tú, ¿cómo se comunicaban? Era muy gracioso porque una vez me tocó con un compañero que era de China, no, con el que era de Corea del Norte, que era cuando casi no hablaba mucho inglés. Entonces, pues es como si aprendieras lenguaje de señas de la nada, porque no te puedes comunicar. Por lo menos con alguien de Latinoamérica, pues hablas español, o incluso los brasileños que hablan portugués entienden muy bien el español y nosotros el portugués porque se parecen mucho. Incluso el francés también, pero pues el chino definitivamente no. Entonces, pues es muy divertido y te hace aprender más, aunque no lo quieras hacer, porque si no, pues no tienes cómo hablar. ¿Y cuando sales a la calle, qué pasa? Pues es que lo diferente es que no es como aquí, que sales de la clase de inglés y ya no pasa nada, lo que aprendiste en la clase de inglés y ya, sino que haya todo el tiempo, en todo momento lo estás practicando, en lo que lees, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que hablas, en todo, en la publicidad, en la escuela, en la comida. Entonces, te familiariza, tu oído se va familiarizando más, se familiariza más con el acento que tiene. Sí, también eso que, como ellos, los maestros te lo enseñan, pues es con el acento de allá. Entonces, te enseñan cómo decirlo. De hecho, hay en los niveles más avanzados, de intermedio alto avanzado, hay clases especiales para los acentos, para hablarlo bien. Y, por ejemplo, si, bueno, tú ibas en nivel de preparatoria, ¿no?, en ese momento. Y, por ejemplo, si van estudiantes que ya tienen la carrera o que están interesados o que están interesados en un lenguaje especial para su carrera, por ejemplo, el de business o el de medicina. Obviamente, se necesita ahí un nivel de inglés muy avanzado, o sea, ya lo general, ya lo debes de tener al 100. Para solo fijarte en la especialidad, por ejemplo, si estás estudiando medicina, pues te van a enseñar el, ¿cómo se dice?, el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje de medicina. De medicina. El nombre de los huesos, como, a lo mejor, el nombre de medicamentos también, si cambian. Sí, 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 sí. Ok, ok. Y, este, y en cuanto a tu, 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 alguna anécdota que tengas, que nos cuentes de algo que te haya pasado con una amiga, que, que te gustó de allá, que fue lo que, que más te gustó. Pues, yo creo que lo que más me gustó es la libertad de expresión. Más que nada, porque, no, más que la libertad de expresión, como en sí la sociedad, como es, porque es totalmente lo opuesto aquí. Allá la gente es muy libre de hacer lo que quiera y nadie, o sea, nadie lo contradice. Si a ti no te gusta, pues no te gusta y no lo haces, y lo ignoras y no pasa nada. Ah, pero la gente es respetuosa. La gente es muy respetuosa, te da tu espacio, es como que, o sea, a mí no me gusta, pero te respeto y no pasa nada. Ok. Ah, muy bien. Y, 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 y platícanos cuando llegaste ya, cómo llegaste, a dónde llegaste, qué, qué fue lo que pasó. Te envían a una casa de estudiantes, o puede ser a una residencia, pero yo creo que lo más divertido es una casa de estudiantes, porque llegas con una familia de allá, puede ser una familia filipina, puede ser una familia china, puede ser una familia canadiense, pues de todo, ¿no?, porque Canadá es muy multicultural, hay de todos lados. Entonces, yo llegué a casa de una china que se llamaba Sofía. ¿Se llamaba? ¿Se llama? Se llamaba Sofía. Ah, ya fue. Sí, lamentablemente ya falleció el año pasado, pero, pues fue muy agradable porque, incluso en la casa conoces más culturas, porque llegan chicos de todos lados del mundo a la misma casa donde llegas tú, no nada más de México, por ejemplo. Y, por ejemplo, ahí, ¿cuántos estudiantes había contigo? Eh, éramos tres mexicanos y, no, no es cierto, éramos cinco mexicanos y dos brasileños, que yo recuerdo. Ah, muy bien. ¿Cuántos estudiantes, qué les decía, qué les hacía o qué les invitaba o qué les decía? Pues yo siento que ella intentaba darnos comida, bueno, en cuestión de la comida, como muy general, como que arroz, no sé, pizza, pasta, ensalada. Ah, pero, en otros casos que yo fui, era, me tocó estar también con una filipina. Y, no, la verdad es que, en mi opinión, la comida es asquerosa, la comida filipina, es horrible, porque como que combinan todo y no me gusta. Sí, sí, estoy consciente de eso. Hay de gustos, hay de gustos, pero, bueno, y, bueno, yo pienso que tienes más anécdotas que platicarnos. Bueno, yo, este, quisiera comentarles un punto muy importante. Como, como padre de familia, nosotros siempre pensamos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Por ejemplo, que si tienes la oportunidad de mandarlo en la preparatoria, ya antes de que termine la carrera o ya que esté por terminar la carrera, pues sí, son partes importantes. ¿Por qué? Porque ellos visualizan, se dan cuenta que hay otras cosas afuera de nuestro país, otras costumbres, otras formas de pensar. Y, de momento, dices, no, wow, no, yo no había visto esto, me gusta esto, quisiera esto, o quisiera implantarlo en mi país, quisiera que en mi país se diera esto. Yo quiero comentarles que mucho tiempo, en el tiempo que estuve allá, estuve pensando en eso. Bueno, a nuestros jóvenes mexicanos, les voy a decir, porque en alguna ocasión estuve tomando un café con mi esposo y estábamos dentro del subway, que es el metro, en una de las estaciones. Y estábamos abajo, hay unas mesas, hay el centro comercial, en todas las estaciones, porque el metro es subterráneo y se va uniendo estación con estación, porque, pues, cuando están las nevadas, pues, toda la gente se transporta por ahí, ¿no? Entonces, estábamos platicando de eso y, en esa ocasión, le dije, oye, ¿por qué no a los chicos mexicanos, por qué no una biblioteca de muchos libros de inglés, de conocimientos, para que aprendan, con mucha accesibilidad para que los chicos puedan, porque es difícil a veces, ¿no? Y me dice él, pues, sí, sí me gustaría. Y como a las dos semanas que estuvimos ahí, voy viendo que llega un grupo de una escuela, precisamente de Catepec, y iban niños de primaria, secundaria y preparatoria. Y, bueno, me tocó estar así en unas mesas, y estaban todos los niños de primaria, como de quinto y sexto año, más o menos. Y le digo, hola, chicos, dice, hola, mis. Pues, los niños no sabían que yo no era ni la mis, ¿no? Y le digo, ¿de dónde vienen? Ya me dijeron y todo. Y le digo, ¿y qué van a hacer hoy? No, pues, vamos a ir a la biblioteca, mis, y vamos a ir a pasear, y después tenemos clases de inglés y todo. Y le digo, ¿qué tal les gusta? Ay, está muy bonito, yo quiero vivir aquí, y me decían los niños. Dije, ah, muy bien, qué bueno que les gustó. Pero sí es parte importante, porque entonces esos niños ya se dieron cuenta de que hay otras cosas muy importantes afuera de nuestro país, y también para implantarlas dentro de nuestro país. Y, por ejemplo, también, yo veía a los chicos que en la biblioteca, en la biblioteca de Toronto hay una biblioteca, pues, fantástica, pues, está tremendamente grande, tiene varios niveles, está muy bonita, tiene muchos servicios para la comunidad, definitivamente. Pero una de ellas, de las cosas que me gustó de ahí, fue que tú podías comprar, entrar a una tienda, en la que la gente dona los libros, toda la gente que lee sus libros, van y los donan, y estas sí, van y donan los libros. Y tú llegas y los puedes comprar por 50 centavos de dólar, el libro que tú quieras, de cualquier cosa que te guste. Incluso había enciclopedias, había libros de, pues, de arte, había libros de, pues, novelas, de todo, de todo tipo. A 50 centavos. Entonces, tú dices, wow, o sea, que el que no lee aquí es porque de veras no quiere, definitivamente. Pero está muy accesible. Entonces, yo dije, bueno, en nuestro país, ¿por qué no? Y dije, bueno, pues, voy a comprar todos los libros de a 50 centavos para traérmelos a los niños mexicanos de aquí. Y les juro que eso es una de mis intenciones que todavía sigo pensando. Pero esa es parte importante del pensar en que nosotros como mexicanos, nuestros hijos, pues, tengan un mejor futuro, ¿no? Y también, bueno, que estudien, que se den cuenta, que pasen, que conozcan de otros chicos de otros países. Y, bueno, las costumbres, la comida. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que ahorita tenía aquí esta, que alguna vez me la traje. Por ejemplo, la comida, esta comida es comida china. Y estamos pensando que cuesta un platillo entre 7, 49 dólares, 8, 89. Una sopa, un Zoom de 4, 99. Entonces, por ejemplo, los chicos cuando van, bueno, si no les dan, si no quieren comer lo que les dan en la casa de los familiares, donde llegan, la familia con la que llegan, pues, muy bien pueden comprar este tipo de comida, porque, bueno, este es un poco más agradable que la comida filipina. La verdad es que la comida filipina está un poco revuelta entre el, de la India y China, y creo que hasta mexicana, porque alguna vez yo también llegué con una familia filipina y nos dieron comida, carne de cerdo, como con un mole verde. Y dijimos, ay, no, está muy condimentado, sabe demasiado a pimienta y demasiado a todo. Y lo probamos, pero la verdad, honestamente, no lo comimos, lo dejamos. Bueno, pues, para el siguiente día nos dieron la misma, pero ahora en Chile como rojo, ¿no? Pero está bien, porque... Y tú dices, bueno, es su costumbre de ellos, su comida. Ajá, conoces muchas costumbres. Y dices, bueno, este estuvo un poquito mejor, porque el otro definitivamente no me lo podía comer. Sí, y además no es lo mismo que aquí, porque allá sí la preparan. Como es. Como es. Sí, sí, definitivo. Todas las comidas. Ajá, entonces yo, este, les comento, ¿no? En el tiempo que estuve allá, también fui estudiante, también estuve tomando mis clases de inglés. Y, bueno, en mi grupo había jóvenes, había personas de mi edad, también. Y, bueno, parte importante de todo esto es que el que quiere enfocarse y está decidido a hacerlo, pues, definitivamente, en poco tiempo avanza bastante, porque tiene mucha, muchas, este... Muchos pros. No, no, no. Tienen muchas facilidades de aprenderlo rápidamente. Rápidamente, porque incluso yo les puedo comentar que un día fui a la biblioteca y, este, yo decía, bueno, pues, aquí dice tal cosa, pero ¿cómo se pronuncia? Y, a lo mejor, yo estoy pensando que se pronuncia así y, pues, que veo a una chica, una morenita y le pregunté, ¿no? Que si, si me decía, si lo estaba pronunciando bien y me dijo que sí. Bueno, pues, desde ese entonces esta chica era de, de, este, ay, no me acuerdo, pero, bueno, era, eh, Trinidad y Tobago, de Trinidad y Tobago, ¿no? Y, este, y me dijo ella que podía ser mi tutora, que los miércoles a determinada hora ella siempre estaba ahí porque se iba a la universidad, pero que si quería ella fuera mi tutora. La vi como dos ocasiones, después ya no pude ir, pero cualquier persona te puede ayudar si tú te acercas y si tú quieres. Esa es la, una de las cosas muy importantes si quieres viajar a otro país. Bueno, y también, pues, los, como les comento, como padre de familia, bueno, pues, puedes pensar en que tu hijo, pues, ya se dio cuenta de que hay más cosas, que tiene que estudiar, que de momento a lo mejor no era muy bueno para la escuela o no ha sido muy bueno para las matemáticas, le cuesta mucho trabajo, pero que crees que, pues, si me interesa viajar, si me interesa. O le gustan los idiomas, hay personas que se le dan muy bien los idiomas. O que de momento no fueron muy buenos, ¿no? Para, para algunas cosas. Yo conozco un chico que, pues, no era muy bueno para la escuela, pero cuando fue de, de, de intercambio también, pues, su vida cambió totalmente. Ahora es un chico que está precisamente en matemáticas, está cursando una ingeniería, él tiene planes de volverse a regresar, tiene que trabajar, tiene que juntar su dinerito, como él dice, pero cuando eso suceda, él quiere aplicar para tener la residencia allá, que eso es lo que ahorita está muy de moda, que aparte de que está de moda, es accesible para, para Canadá, pero siempre y cuando tengas el estudio, tengas una carrera y cumplas con los, con el reglamento que te pone. Porque mucha gente puede decir, bueno, pues, me voy de turista y todo, ok, pues, puedes irte de turista, pudiese ser que te quedaras. Pero el nivel de vida, eh, no tiene nada que ver con el que cuando ya vas preparado. O sea, ¿por qué? Porque eres como un fantasma, ¿no? No tienes derecho a nada, aunque tengas que trabajar. Y si no sabes el idioma, menos, o sea, es más problemático. Otra cosa sí puedo comentarles es de que los canadienses se molestan mucho cuando la gente no sabe hablar su idioma. O sea, eso fue algo que yo noté bastante. Lo que pasa es que, como hay gente de todo el mundo, es como una regla general que se hable el idioma inglés, porque si no, se pierde. O sea, hay de tantos lugares que si cada quien quisiera hablar del idioma que quisiera, pues, como se comunican todos. Pasaría como en Estados Unidos, ¿no? Que ya hay lugares en donde puro español y no hay problema, llega un paisano, llega otro y todo, no importa, porque pues ahí todo el mundo habla español. Claro, y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que Canadá es todavía más multicultural que Estados Unidos. No se compara. Pero sí, pero el nivel académico y el nivel de calidad de vida también es muy diferente. ¿Por qué? Porque los mismos canadienses hacen que las reglas se cumplan. O sea, no es para que crees las reglas y todos nos las saltemos, ¿no? Ellos te obligan a que se cumplan. Y eso es parte de lo bonito de ese país. ¿Por qué? Porque ellos mismos obligan a la gente. Porque los mismos ciudadanos quieren que se respeten y que, pues sí, que la sociedad esté bien. Sí, yo creo que sí. Eso es una parte muy importante. Entonces, cuando tú llegas allá, bueno, pues te gusta porque todo está bonito, todo está limpio, todos están... Pero todos hacen que esté limpio y todos hacen que todo esté ordenado y todos hacen que a nadie le falte el respeto a nadie y por eso es que es diferente. Ah, ok. Eso es una de las cosas muy importantes de ese país. También, pues, el nivel de cultura porque a todos les ofrecen que sigan estudiando, que sigan preparándose, que aunque llegues y... Claro. Y hay personas adultas que ya trabajan y que ya terminan en la universidad y siguen estudiando. Cualquier otra cosa. No, yo me di cuenta que había gente adulta de la tercera edad que... Sigue estudiando. Que sigue estudiando, pero también se vuelven tutores de muchos jóvenes. Esa es una parte sumamente importante. Promueven mucho la educación. Que en este país no se da. O sea, hay mucha gente que tiene la tercera edad y muchas cosas que la saben. Muchas cosas que también somos ignorantes, ¿no? Pero ahí veo mucha gente que ayuda a los jóvenes. Pues es que lamentablemente aquí se tiene otro tipo de educación. Y también lamentablemente eso viene de muchas generaciones atrás. No es algo que quieras cambiar en esta generación y ya. Por eso ya va a cambiar todo el mundo. Sí, sí, sí. Definitivo. Es años de cambio y de cambio. Sí, sí. Y yo lo veía con los jóvenes, ¿no? O sea, yo veía a unos jóvenes que llegaba una persona con silla de ruedas, porque ahí es otra cosa bien curiosa. Bueno, cuando la gente es de la tercera edad o tiene un problema de invalidez, el mismo gobierno, una discapacidad, tiene derecho y se le da una silla de ruedas con un motor. Y con esa se mueven por todos lados. La verdad, el gobierno se las da. Pero está controlado y regulado por el gobierno de Canadá. ¿Por qué? Porque no a todas las personas pueden tener esas sillas. Nadie sale en silla que le estén empujando. O sea, definitivo no. Siempre traen ese tipo de sillas a menos de que sea otro caso. Pero yo lo he visto. Entonces, esas personas que están en esas sillas pueden entrar al metro, pueden entrar al bus. Y los establecimientos, a los restaurantes, te voy a decir. Todo está adaptado para la gente con discapacidades. Todos los lugares estaban adaptados. Yo me sorprendía porque veía a los chicos y veían a una persona así o una persona, se paraban inmediatamente y siéntese. O trae su niño y siéntese. Y separaba a la gente. Si fueran mujeres o fueran hombres, definitivamente esa cultura sumamente, que te queda sorprendida de la amabilidad también. Y otra cosa, que por ejemplo, subía una persona así y todo el mundo se hace a un ladito, baja la rampa, el del bus, o sea, que baja la rampa y sube la persona, levanta los asientos y la misma gente, sabe, se quita y ya se atora y ya se sienta. ¿Y qué pasa? Sube la rampa y entonces sube la gente con toda la calma. Con orden. Con orden. Eso es una parte. Va a bajar, traen carriolas, suben con su carriola. Y además con orden todo es más rápido, incluso aunque sea en hora pico allá. Como todos son muy ordenados y todos son muy respetuosos, todo es súper rápido, súper rápido. O sea, no hay de que de repente hubo tráfico, de que de repente hay mucha gente, de que no me dejan pasar, de que es que se atoró no sé qué. O sea, como todo es tan ordenado y tan respetuoso, todo va muy rápido y como debe de ser. Es lo que te comentaba, yo veía que bajaban con la carriola y la gente se bajaba del autobús y bajaban los de la carriola y se volvían a subir. Otra cosa muy curiosa que me llamó la atención. Casi no hay niños. Yo no vi niños. Definitivamente no vi niños. Muy pocos. Y los que eran, eran de los filipinos, chinos o de la India. Casi canadienses no vi, pero había pocos. Bueno, en sí todos son canadienses, ¿no? Más bien vienen de descendencia. De descendencia canadiense, sí. Exactamente, es un error ahí. Pero sí vi pocos y aún así eran pocos, porque realmente no veía yo muchos niños. Y aquí a donde quiera que vayas vemos demasiados niños, ¿no? Sí, casi no hay bebés ni niños chiquitos. Casi no hay y sí, incluso te los encontrabas y tú dices, ay, un bebé, ¿no? Ajá. Bueno, pero curioso, allá no puedes tocar ni a un niño. A nadie, a nadie. Ni siquiera en el subway cuando va lleno, como aquí en el metro que va súper lleno y todos se juntan como cucarachas. Es horrible. Allá, aunque vayas súper lleno, la gente no se toca. O sea, cada quien su espacio personal. Y si te toco, te pido perdón, porque es espacio personal y te estoy, te estoy incomodando. Ah, un modismo que tiene Dayá, muy curioso, no sé si tú te diste cuenta, que dicen, sorry, sorry, sorry. Ay, sí, te piden perdón por todo, por todo te piden perdón. Sí, o sea, si se te acercaban más de la cuenta y dicen, sorry, sorry. Lo que pasa es que como hay tantas culturas y tanta gente de muchos lugares y tantas costumbres de todos lados, que tú no sabes, a lo mejor a ti algo se te hace muy normal, pero a esta persona le molesta, porque no sabes de dónde vienen y quién es. Otra cosa bien curiosa. Que eso es parte del respeto que tienen allá. Sí, otra cosa bien curiosa también que yo noté, a nosotros nos encantan los perfumes, a los estadounidenses también les encantan los perfumes, o sea, tú. Es algo normal, ¿no? O sea, que ya traes, que se te hace nada. Pero a ellos casi no les gusta, o sea, a la gente ya no les gusta el olor muy marcado, o sea, como que, no, 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 o sea, no les gusta mucho eso. Ajá, el llegar oliendo a perfume a todos lados y que el perfume de la persona de lado ya te mareó, no. No. Y es también precisamente por eso, porque tú no sabes si hay alguien a quien le molesta o que se va a marear si está al lado de ti. Sí, también eso. Otra cosa bien curiosa, no sé si tú te diste cuenta que cuando entras al software y vas a entrar, te metes a las escaleras eléctricas, por ejemplo. Y tienes que agarrar de tu lado derecho, si te vas a ir parada en las escaleras, y vas modestamente, pero si tú llevas prisa, te vas del lado izquierdo y dejas pasar a todos los que tienen camino. Y la misma gente hace que lo respetes, porque cuando yo llegué me tocó que me puse del lado izquierdo y me empujaron horrible y me dijeron quítate, porque esto es para la gente que lleva prisa, o sea, la misma gente hace que lo respetes. Sí, y te tienes que hacer del lado derecho, porque vas tranquilamente, ya llegas, bajas y todo. Pero si llevas prisa, vas de este lado y si no, quítate y deja pasar. Ya sea en la escalera normal o en la eléctrica o en todos lados. Y entonces, curioso, pero sí, esa es una regla, ¿no? Esa es una de las reglas que tiene. Y también que el gobierno de Canadá tiene mucho orden, como que cuando el subway se llena mucho en las horas que todos salen a trabajar o que salen de la escuela, envían doble tren para que no pase algún accidente, para que haya más orden. Pero si ustedes vieran el metro de allá... Que claro, sí, no se compara en nada al metro de la ciudad de México. Va bien relajado y ellos piensan que ya va lleno, y por decir que ni siquiera se imaginan... Bueno, es que, primera, la ciudad de Toronto no se compara en nada a la ciudad de México. No, no, la población es menor. Aparte de que es grandísima, tiene muchísima sobrepoblación. Sí, sí, definitivo, definitivo. Pero bueno, las costumbres y todo totalmente diferente. Y bueno, por ejemplo, estamos hablando que fue en cualquier temporada, en temporada, pero en temporada de invierno, pues tú sales a las calles y dices, bueno, todo está cerrado, no hay nada, no hay letreros como... Parece todo triste, porque todo está cerrado, toda la gente se guarda, entre comillas, como que todo se ve gris. Ajá, sí, pero realmente de momento entras y dices, bueno, es una puertita así, ¿no? Y ves el local y todo, y abres, no, hombre, un mundo hacia adentro, ¿no? Sí. Eso es en cuanto a las avenidas. Pero, por ejemplo, les comento, abajo del metro, hay estaciones e incluso que una conecta con la otra y pues vas viendo un centro comercial, otro centro comercial, cafeterías, de todo lo que te puedas imaginar y comprar y llevar y que necesites. Entonces, caminas, caminas, caminas y pues sigues y atraviesas casi toda la ciudad. ¿Por qué? Porque pues está nevando arriba, ¿no? Pero es un mundo, ahí definitivamente lo que me llamó la atención es de que cuando es temporada de invierno, aparte del frío, oscurece, casi no aclara, son las cuatro de la tarde, ya se cuenta que son las ocho o nueve de la noche aquí. Y desde muy temprano, el día dura muy poco, la luz es muy corta. Y para nosotros el sentir frío o el sentir que está oscuro, está nublado, es guardarte en tu casa y tomarte un cafecito con un pan, ¿no? Es que ya está nublado, ya vayas a salir, es que va a llover, no salgas. Ajá, y en cambio allá, ¿no? Este país no se detiene con nada, así, este, el tormentón y todo. A mí me llegó... Claro, cuando yo fui que estaba la tormenta de nieve de Nueva York, o sea, la gente no dejaba de ir a sus trabajos y de ir a la escuela y de salir a hacer ejercicio y de ir por sus compras. Eso también, qué curioso. Incluso ir de fiesta, o sea, yo como no estaba nada acostumbrada todavía, pues no estoy acostumbrada al frío de allá, yo voy con mis botas de nieve, llevo mi ropa térmica abajo de mi ropa normal, suéter, sudadera, chamarra, gorro, este, todo, guantes. Entonces, dejen decirles que también es cierto que cuando tú te ves, o sea, tú ves a la gente y dices, por Dios, pues que no tienen frío, ¿no? Pues es que ellos nacieron ahí, ¿no? Claro, y yo veía a las chicas que iban en vestido y en tacones, o sea, en plena nevada, porque se iban de fiesta y yo decía, por Dios santo, ¿cómo fue? ¿No era así? O sea, yo me da una pulmonía. Sí, sí, y pero pues es que ya están acostumbrados y de momento pues volteas a ver y dices, este no es de aquí, este se me hace que sí. Y es que entonces me dice que no, porque va tapado hasta los ojos. Pues no puedes parar tu vida nada más porque está nevando. Sí, definitivamente allá no es así. Y porque en Canadá la gran mayoría del año está nevando. Sí, sí, es cierto. He estado en temporada de invierno, temporada de verano. De verdad, en temporada de verano. Dura, creo que tres meses, cuatro meses. Sí, dura tres meses, que es el tiempo que tienes que hacer, lo que tengas que hacer, pero es lo que más, estoy hablando en cuanto a, por ejemplo, si vas a reparar el techo de tu casa, es la temporada. Van a repararte el piso o lo que sea, es en esa temporada. Que lo puedes hacer en invierno, pero es como el triple de caro. No, no hay gente que lo quiera luego hacer. Pero todo se tiene que hacer en esa temporada. Y les sigo comentando, por ejemplo, yo estuve allá en temporada de invierno, pues fui a las cataratas, precisamente, en temporada de invierno. Estaban tan congeladas, qué barbaridad, pero se venían preciosas. Y demasiados turistas, demasiados estudiantes, estudiantes de muchas agencias o de muchos lugares donde los mandan, pues desde México, desde toda Latinoamérica y de todos lados. Es un país que nos decían que en el aeropuerto entran, pues alrededor, no van a creerlo, como de 10 mil vuelos por día. Y tú dices, wow, qué cantidad, o me estoy quedando corta. Pero la verdad es que llegan de todos lados, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, muchísima gente. Y, pues es un país que no duerme, que no duerme también. Que no descansa. Que no descansa, porque también de noche, pues yo veo mucho. A mí me tocó una ocasión salir. Eran las nueve de la noche. Íbamos a ir, creo que a alguna reunión o algo así. No les miento, yo dije, yo ya no quiero ir, está horrendo. Salí, y la nieve, no les miento, pero me llegaba a la cadera. O sea, estaba altísima. Y yo dije, ¿cómo salimos? No te preocupes. Salen con sus palitas. Van quitando la nieve. Y tú dices, pero es que no veo dónde pisar. Pisa donde ya están las pisadas y te vas a pasar para tomar el bus. Y dije, bueno, pues yo no tengo carro, pero es bueno, ¿no? Entonces, la gente está acostumbrada. Y yo decía, Dios mío, no puede ser, me duelen hasta los ojos del frío. Pero te acostumbras y te gusta también la forma de vivir de la gente, honestamente. Y bueno, retomando el asunto del estudio, ¿tú cómo viste? ¿Mejoraste? Muchísimo, mejoré muchísimo. En dos semanas, que fue lo que duró mi nivel elementary, avancé a básico, y luego básico avanzado, y luego intermedio, intermedio avanzado. Actualmente soy intermedio avanzado, casi avanzado. Soy un, yo creo que un B2. Va, muy bueno, muy bueno. Y este, ¿cuántos cursos has tomado, Jessy, en el estudio? Tomé tres cursos. El primero fue de un, no, creo que un mes, dos meses, no me acuerdo muy bien. Ya tiene un poco de tiempo. Y el segundo y el tercero fueron de seis meses. Ah, de seis meses. ¿Y en qué escuela lo estuviste tomando? El primero lo tomé en The Language Gallery. Y los dos siguientes, no, perdón. El segundo lo tomé en LSI y el tercero en NILAC. Y de los tres, ¿cuál te gusta más? Pues, es que son diferentes cosas. Por ejemplo, en The Language Gallery hay más latinos. En LSI, pues hay de todo, pero lo que me gustó es que con ellos fue que vi que los grupos eran más reducidos y eran más específicos. Y eso ayuda muchísimo más, porque yo tenía mucho problema con escribir. O sea, escrito era más difícil para mí que incluso hablado. Entonces, ahí lo mejoré y me nivelé bien. Y en ILAC, pues, ILAC es la mejor escuela de inglés allá, porque es una escuela de inglés canadiense. O sea, esa es de allá de Canadá. Las otras son de qué? De Inglaterra, qué? De Australia. Y se fueron a ponerse desallá. Pero ILAC es canadiense. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, pues, este, para terminar y para comentarle a nuestro auditorio y agradecerles, porque es la primera vez que estamos en la radio y que estamos aquí comentando. A lo mejor no todo es muy certero, pero bueno, estamos dando nuestra experiencia propia de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado y hay muchas cosas por platicarles, demasiadas cosas que yo quisiera comentarles. Por ejemplo, hay un plan en el que quisiera yo comentarles que ahorita está ofreciendo una agencia que es Viajar a Rusia. En esta agencia para Viajar a Rusia hay una oportunidad para los jóvenes, ¿tú quieres? A ver, prácticale. Este, que son, es un periodo que tienen, que pueden estar desde tres meses, les cuesta, no es muy caro, pero puedes trabajar y estudiar allá. Y además te pagan. Y además te pagan. Pero, que quede claro, tienes que tener... Inglés. Inglés. Entonces, esto es para todas las personas que quieran trabajar allá. Dependen de intermedio avanzado a avanzado, pero que ya te sepas comunicar muy bien. Sí, porque llegas con una familia allá, tienes los alimentos. Porque es lo mismo, o sea, aunque llegues a Rusia, el inglés es internacional y es básico para todo lo que quieras hacer. Bueno, hay un intercambio, les aclaro, hay un intercambio para Rusia, si lo quieren, para los chicos. Estamos hablando que hasta 30 años, para que lo puedan, pueden trabajar, estudiar y dar clases de español allá. Sí, es para dar clases de español a, pues, a personas de Rusia. Ajá, a personas de Rusia. O sea, hay esa opción. Hay otra opción muy importante también, que esa puede ser para también los jóvenes que están más chicos y que sus papás quieren mandarlos. En esta opción, llegan con una familia, los reciben allá, los reciben en el aeropuerto, tienen los alimentos, tienen una habitación, puede ser compartida o individual. Están al pendiente de ellos, de que vayan y regresen, les enseñan a andar en la ciudad, les enseñan, esa es la parte importante, andar en la ciudad. Y, por ejemplo, ir a comprar al centro comercial, por ejemplo, pueden ir a Loblos o pueden ir a Hard Life Farm. O sea, pueden ir a varios centros comerciales y aprender a comprar, a aprender a pagar. A hacer las cosas cotidianas que tienes que hacer. Exactamente, pero aprendes y las costumbres que tienen allá. Ajá, al mismo tiempo estás aprendiendo. Y estás aprendiendo lo más básico, que es como, no sé, el total de tu cuenta, o cómo se dice, tal comida o tal fruta. O, que quiere claro, porque yo me acuerdo que pedía un café. ¿Quiere un café? Por Dios, que no sabía pedir un café. Y siempre es muy importante saber pedir un café e incluso pagar, ¿no? Y que te están pidiendo que pagues con monedas o si vas a pagar con car. Entonces, todo eso parece nada, pero es importante. Y yo lo vi con unas chicas que llegaron, que eran argentinas, en el aeropuerto. Y estaba yo parada ahí con mi sobrino, con Sam, y no podían comprarlo. Y sabían inglés, las tres sabían inglés. Sí, se supone que sabes inglés, pero no sabían pedirlo. Piensas que hablas inglés hasta que vas al extranjero y no hablas. Y sabes que te das cuenta que no. Entonces, es curioso de eso. Entonces, en este curso que yo les comento, tienen todas esas vivencias los chicos y con la familia que los está asesorando. Y los está recibiendo. Tienen asesoría todo el tiempo. La escuela a la que pueden llegar puede ser cualquiera de las que les acaba de mencionar. Que las tres son muy buenas. Sí, cualquiera de las tres. O sea, estuve en las tres y en las tres aprendí muy bien. Y aparte de eso, pues te dan un diploma. Te dan un diploma. A ver, aquí tengo uno. Miren, aquí está uno. De valor curricular. Ajá. Y tiene un valor curricular que te sirve para tu carrera, para tus estudios. Y aparte, pues es un orgullo, ¿no? Porque es el esfuerzo que ponen los padres para poder mandar a sus hijos al extranjero. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, porque cuesta tiempo. Y aparte de eso, pues es una satisfacción. Porque dices, bueno, estoy trabajando, estoy todo, pero estoy satisfecha porque mandé a mi hijo a estudiar. Y si él quiso y aprendió y se dio cuenta de todo lo que yo no me pude dar cuenta y el panorama que hay allá afuera, pues padre, ¿no? Sí, porque suben tus expectativas muchísimo. Exactamente, ¿no? Y haces el sacrificio por el diablo. Tanto el que dices, bueno, ahora quiero, conocí a gente de China. Quiero viajar a China, entonces voy a estudiar muchísimo y voy a trabajar muchísimo para irme a China. Y a lo mejor voy a visitar al amigo que conocí en Canadá. Ajá. Entonces, y la escuela también les da, este, aparte de que les da el diploma y todo bueno, les da el material, les da lo que necesitan, el libro, la carpeta, lo que sea. Todo lo que necesitan. Y aparte de eso, hacen salidas grupales, que pueden ser unas gratis, otras que no. Que son muy bonitas, incluso las que no son salidas, porque por ejemplo en The Language Gallery organizaban días de pijama. Todos iban en pijama ese día y tomaban clases en pijama y después veíamos películas y la misma escuela te daba palomitas, te daba chocolates. Y esto era súper bonito porque hasta los maestros y la misma directora iban en pijama para convivir con nosotros y es muy padre. Sí, eso yo creo que esos detalles no se te olvidan. Es algo que dices, híjole, es recordar, es volver a vivir, pero definitivamente es algo que tú dices, wow, yo quiero. Pues todas las actividades que tienen son muy buenas todas las escuelas. En el ESAI, cuando yo estuve, no fui a ese paseo, pero hubo un paseo en bote o en yate. Y pues la misma escuela lo pagó, fue gratis para los alumnos, pero era para que convivieras más con todos. Y fue en verano. Sí, sí recuerdo porque mandamos a un chico, a Luisito, por cierto. Lo mandamos y él sí, se tomó fotos con todos y grupo y no hablaba nada de inglés. Nada de inglés. Pero estaba fascinado, ¿no? Entonces, y su mamá, orgullosa, definitivo, definitivo. Pero sí es parte importante y bueno, el que esté interesado, los invito a que nos contacten. Si quieren que los asesoremos, que les digamos las opciones que tenemos, los planes que tenemos. Porque tenemos diferentes planes para quienes quieren, pues a lo mejor apartar ahorita e irlo pagando durante que les cuesta un año. Y hay muchas opciones de programas. Y hay muchas opciones de programas que hay dependiendo de lo que tú quieras. Porque aunque sea a nivel súper básico, o a lo mejor aunque no sepas nada de inglés, aún así te puedes ir y allá vas a aprender inglés. Igual vas a tener las mismas experiencias porque no es como que la escuela te excluye porque no sabes inglés, sino que al contrario te ponen más atención. Ah, sí, claro, claro, ¿no? Y bien importante, ¿no? Que digas, bueno, pues no fui, no sé, inglés, pero ¿qué crees? Que la satisfacción de convivir. Pero igual la experiencia es muy bonita. ¿Tú tienes amigos todavía que son del extranjero y que sigues hablando con ellos? Sí, muchos, muchos. Pues sí, de Perú, incluso de China, de Brasil, de Francia, de allá, de Canadá, de muchos lugares. Y es lo mismo, como conoces gente de muchos lados, igual haces muchas amistades. O sea, mis amigos de Brasil me decían, pues ven a Brasil y nos visitas y estás acá con nosotros. Y eso es muy bonito. Sí, sí, ¿cómo no? Yo, fíjense, les comento para los chicos y para los papás, porque no nomás es para los chicos, para los papás a lo mejor tú eres una mamá que dices, bueno, yo ya. Ah, claro, porque no hay límite de edad para la experiencia. O sea, así seas un adulto, seas mamá, seas familia, seas joven, seas niño, seas menor de edad, puedes ir y puedes aprender inglés y te las puedes pasar súper bien. Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que esto nada más es para chicos que, o sea, que están jóvenes. Pero no, o sea, y la experiencia es la tuya. Sí, sí, definitivo. O sea, que ya terminaste, que ya tienes una familia, que ya estás casada. Y aún así puedes ir y puedes convivir y puedes hacer amigos y puedes pasear y te puedes divertir y puedes aprender. Y déjame decirte que mis amigas, pues no son de mi edad, pero tengo una amiga que está en Panamá. Ella es venezolana y está viviendo en Panamá junto con su esposo y fue a Canadá porque tiene unos familiares, su esposo, pero ella fue a tomar clases de inglés. Y ahí la conocí. Tengo una amiga que se llama May, que la aprecio mucho, ella es china. Tiene muchos años viviendo allá y déjenme decirles que su situación no sé realmente exactamente cómo sea. Pero tiene 20 años y dentro de esos 20 años ha aprendido a hablar el inglés mucho y no sabe escribirlo. Y cuando yo la conocí, pues ninguna de las dos hablábamos bien inglés. Entonces, pues nos comunicábamos como podíamos. Y ahora somos las grandes amigas porque incluso nos mandamos mensajes y todo, pero ya textos en inglés. Pero ella me dice que ya ha avanzado bastante. Y sí, cierto, o sea, necesitaba la escuela para poder entender muchas otras cosas como ella, lo que me dice. No podía yo leer y lleva 20 años. O sea, hello, su familia se dedica y tiene restaurantes, restaurantes. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante. Y yo decía, ¿cómo es posible que no? Pues sí, dice que hablaba algunas cosas y todo. Sí, y además de toda la experiencia, volviendo al certificado, aquí en cualquier parte del mundo el certificado te va a valer oro. Porque es de un país donde la lengua es natal de allá, que aprendiste con maestros de allá, que fuiste y lo viviste. Entonces, ya sea, y vuelvo a lo mismo, que sea inglés básico. O sea, tú regresas aquí y con ese nivel ya puedes ser maestro de inglés en una escuela de inglés de básico. Sí, está muy bien. Así de fácil con ese certificado de dos semanas que fuiste. Sí, siempre y cuando lo hables perfectamente. Ah, claro, obviamente. De básico. Que es garantía, que vayas y aprendes, ¿eh? O sea, aprendes porque aprendes. Que yo lo aprendí y sí, fue a base de muchos cocos, como dicen, porque, pues sí, o sea, de momento decía, ¿cómo le pido la parada? Es que aunque no quieras, aunque digas, bueno, es que me da flojera ir a la escuela. Pero en la calle no tienes que hablar. Y me decía, ok, 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 no problema. Y yo decía, ay, Dios mío, pues sí me entendió, ¿no? Pero, ¿qué va pasando? Que vas aprendiendo poco a poquito, poquito. Entonces, son cosas muy tontas si tú lo quieres ver, pero todo sirve, todo sirve. Sí. Y, este, y bueno, para las personas que ya son grandes, que, por ejemplo, te comento, que bueno, que a lo mejor ya es la mamá, que ya no tiene preocupaciones de otras cosas. Y, ¿sabes qué? O que es el matrimonio que ya tú sí. Me quiero ir, me quiero dar el gusto de ir a aprender, me quiero ir a pasear también, aparte de todo y aparte de vivir la experiencia, ¿no? Entonces, este, pues es padrísimo. Nosotros tuvimos un convivio con todas las chicas y la t-shirt y fue la que nos llevó. Bueno, pues vamos al lago Ontario, nos tomamos fotos, llevamos para comer, hicimos un día de campo. Eso también, todo lo que hay de visitar. Porque fue la temporada de verano cuando fui la segunda vez. Entonces, qué padre, ¿no? Y hay muchas cosas para platicarles. Hay muchas cosas para visitar en Toronto. Y muchos lugares, muchísimos. Muchas cosas para platicarles en cuanto a la temporada de verano. No saben cuántas cosas culturales hay. Es que las dos temporadas son muy bonitas. Cada una tiene lo suyo. Yo sí, porque fui a patinar a la pista de hielo. Ajá. Este, hicimos muchas... En el verano todo Toronto está en la playa. Ajá, sí. O sea, la playa es lo máximo. La playa es todos los días, desde que sale el sol hasta que se mete. El clima en verano, ahí es totalmente raro. Sí, como dura muy poco el verano. Como si estuviera en la playa. Como dura muy poco el verano. Todo el mundo está afuera. O sea, todo el mundo... Uy, sí. Están en lo más mínimo de ropa. Chiqui shorts. Yo veía a las chicas y decía, wow, ahí en mi país no se puede porque... Lo bueno es que ya no hay... Aquí pasan otras cosas. No hay eso del acoso, ¿verdad? Eso no existe. O sea, sí existe, pero está como... Como está súper, súper castigado. Básicamente... Sí, yo he visto a los chicos que son muy discretos. Mucho muy discretos. Muy educados. O no lo hacen. Entonces, bueno, chicos, y les invito a todos, incluso a los padres de familia, pues si quieren que les podamos asesorar. También si son una pareja que tienen niños pequeños, también pueden ir. Ah, sí, hay unos cursos específicos para padres y familias. Los niños entran al inglés de una parte y ellos a otra y después posteriormente. Y que no importa qué edad tengas, aunque seas un niño de... De seis años. De seis años. Puede ir tu hijo de seis años. Tenemos la forma de meter a un curso. Y bueno, comentándoles que si se quieren contactar con nosotros, nuestro teléfono es 55-64-89-2753. Y nosotros estamos para asesorarlos, para ayudarlos, para sacar sus dudas, para ver cuál es su requerimiento, qué es lo que necesitan. Y con todo gusto los podemos ayudar. E incluso no pensando que a lo mejor van a hacer un viaje ahorita, pero posteriormente pueden hacerlo. Ya tienes la idea. Como te comento, podemos darle un plazo determinado, incluso hasta de un año. En lo que tú dices, bueno, pues me voy programando para irme. O los mismos papás dicen, bueno, pues es que junto tanto y después en temporada... A lo mejor tu regalo de graduación o tu regalo de cumpleaños. Ándale. O 15 años. O tus vacaciones, te las vas a pasar en Toronto. Exactamente, ¿no? Ahora, nosotros pensaríamos que es demasiado caro. Sí, no es una cosa que dijéramos, uy, qué barata, ¿no? Pero estamos hablando que es... Pero la experiencia lo vale también en aprendizaje. Pero también otra cosa bien curiosa, el dólar americano pues sí está un poco alto, el dólar canadiense está más o menos entre 14, 14.50, realmente está un poco más accesible. E incluso, si te pudiéramos mandar, porque te podemos mandar a Londres, te podemos mandar a Francia, te podemos mandar a otro país, perdón, pero... A Rusia. A Rusia, pero que para brincar el charquito, bueno, pues ya el boleto de avión ya te subió más. E incluso, este, pues el hospedaje y todo en otros lugares, pues es un poquito más alto por el euro, pero en este caso... Además es que legalmente para Canadá, a nosotros los mexicanos no nos piden una visa. Ah, ¿no? No es nada difícil entrar. Es nada. O sea, tu permiso lo puedes conseguir súper fácil. Ajá. Incluso nosotros lo tramitamos. Sí. O sea, y nunca te lo niegan. O sea, no hay el caso de que te lo nieguen, es muy extremadamente raro. Entonces, nosotros hacemos también el trámite de eso, del permiso, y más o menos estamos hablando de una cantidad, así, vámonos así, grave, 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 pues 20 mil pesos por un viaje que les gusta de dos semanas, dos semanas con este hospedaje, comidas, todo, todo, que no tienes que gastar absolutamente nada, aunque quede de reserva el boleto de avión. Ese es esa parte. ¿Por qué? Porque los boletos de avión siempre están cambiando de precio. Sí, sí, definitivamente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor ahorita lo voy juntando. Pero tú puedes comprar tu boleto de avión y sabes que ya tengo mi boleto de avión, te voy pagando. Ajá, ajá. Pero ya sabes tu fecha o tú dices, bueno, a lo mejor compro un boleto de avión en oferta. Quiero comentarles que yo el año pasado me fui. Ay, hay súper ofertas. Me fui en, creo que me fui la primera semana de diciembre, pero no sé si se acuerdan que el buen fin es en noviembre, bueno, pues el buen fin compré el boleto en 5200, ida y vuelta, viaje redondo. Ay, pues a mí me fui súper barato. Ni siquiera acá me fui. La vez pasada me fui en marzo y mi boleto redondo me salió en 4500. Sí, en oferta. O sea, cuando a veces el boleto está en 11000. Sí. O sea, en 12000. Déjenme decirles que una ocasión me tocó a mí en 10800 y pues me dolió mucho el codo, pero bueno, tenía que irme, ¿no? Porque pues sí tenía pendientes que yo hacer por allá. Pero bueno, miren, yo les comento que si nos quieren contactar, podemos asesorarlos, verlos incluso para las certificaciones del TOEFL, del ICE. Sí, y les damos asesoría personalizada. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, la que sea, nosotros se la respondemos. Incluso cuando están allá, nos pueden llamar para cualquier duda que tengan, así me digan, ¿sabes qué? Estoy perdida en medio de la ciudad. Yo te voy a decir cómo regresarte. Sabes que esta comida no me gusta que me dieron, entonces te la cambiamos. Cualquier cosa que sea, nosotros te damos atención especial para ti. Personalizada. Desde aquí hasta que regresas. Sí, porque tenemos también una familia que, bueno, hay varias, ¿no? Pero una en especial, con Eleonora, ellas son filipinos y pues reciben a muchos estudiantes de todos lados, porque ahorita tenían niñas coreanas. Pero a lo que voy, este, y brasileños, ahorita me estaba diciendo, mexicana, acaba de llegar una chica que mandamos. Un chico colombiano. También hay un chico colombiano, pero mandamos una chica, el día 8 llegó allá y me dice que está muy contenta y todo. Pero quiero comentarles que yo le dije, le llevas un regalo al anfitrión, a lo que tú quieras. Ah, sí, porque se estila mucho que cuando vas a viajes internacionales, cuando te quedas en una familia anfitrión, llevas un regalo de tu país. Ah, bueno, pues yo les dije, nada de sombreros, nada de rebosos, nada de antesarios. No, ropa no, porque no, primero no sabes la talla de la persona. No, porque ya tienes colección. Ajá. Esos ya tienen colección de tantos cálidos. Tiene que ser algo más general. No, y ella me dice, bueno, yo llevo algo especial. Y me acaban de mandar una foto, no les miento, y la maleta, toda la parte de abajo, llena de dulces. Llena de dulces. Dulces mexicanos. Dulces mexicanos. Y yo me quedé, dije, wow, bueno, estuvo muy bien. Otro estudiante, pues, les llevó tequila y también. Pero anteriormente les llevaban sacos. Ay, no, Sofi, la primera chica que fui, bueno, la primera señora, la china, tenía colección de sombreros de mariachis. Por eso les decía. Tenía la casa llena de sombreros de mariachis que le habían llevado los estudiantes mexicanos. Y son caros, pero pues ya tienen ellas. Entonces yo dije, otra cosa, no les lleven sombreros, no les lleven rebosos, no les lleven nada de eso, llévenles otras cosas. Lo que pasa es que tienes que llevar algo típico, algo que solamente encuentras aquí. Sí, 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 claro. Pero bueno, ya tenían colección también acá, ya tenían colección. Yo dije, no, pues ya. Entonces, pues son parte de las cosas, ¿no? Y la fueron a recibir al aeropuerto. Dice esta niña que está muy a gusto, que está muy contenta, que su recámara está preciosa, que tiene su clóset, que tiene su escritorio. Sí, son muy buenas las habitaciones y todo el lugar en donde está. Sí, es verdad, es que ahí sí, honestamente son de primera todo, todo, todas las instalaciones. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. A lo mejor nos faltaron algunas cosas. Pero ya hubo otra ocasión. Muchas gracias por decirles, por platicarles. Pero bueno, entonces los invitamos a que viajen con nosotros a Toronto a estudiar. Y que nos pueden buscar en redes sociales, estamos como Students Own Adventure, o en la página de internet que es www.studentsownadventure.com, o incluso mandarnos un correo, ahí están nuestros correos, por si simplemente quieren hacer una cotización para irle ahorrando para su viaje. Igual postemos fotos de allá, de los estudiantes que se han ido, de todo. Sí, de la gente que está allá y, bueno, que son nuestros chicos que están yendo. Y somos una agencia, pues, de nueva generación, somos una franquicia. Pero bueno, estamos ayudando a la población, estamos ayudando a las personas, a los jóvenes. Y estamos tratando de que nuestros presupuestos sean sumamente lo más económico posible. Para que todos tengan la oportunidad de ir. Para que tengan todos la oportunidad. Y nosotras estamos viendo escuelas de gobierno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa. Porque sabemos que ahí hay mucho potencial. Y que... Porque no sabes en dónde vas a encontrar una mente brillante que... Sí, ha habido gente... Ha habido chicos que te sorprenden, que dices, pues, no, ¿qué crees que este nombre era remado para la escuela? Pero es lo mismo, sabes que el idioma se le dio muy bien y con el puro idioma lo hizo. Pues, deja del idioma. También, aparte del idioma, se dio cuenta que le hacía falta estudiar. Y dices, wow, yo quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero donde estoy haciendo esto. O sabes que yo le quiero venir a vivir aquí. Así de fácil. Entonces, estudian muchísimo, se preparan muchísimo, tienen buenas calificaciones, lo que sea. Ajá. Y ya, ¿no? Y mejoran en toda su vida. Sí, sí, cierto, definitivo. Entonces, bueno, yo sugiero que lo platique, ¿no? Con sus hijos, que lo platique con sus compañeros, con sus amigos. Quien quiera. Y, bueno, pues, adelante. Hay muchas dudas, muchas cosas que decirles, muchos lugares a donde ir. Incluso a Lagontario, es un lugar muy bonito. En sí, la ciudad es muy bonita y siempre hay algo que hacer. Y siempre hay algo que hacer, aunque no tengas dinero. El museo, ¿no? El museo donde tienen los dinosaurios. Sí, las cosas son gratis. Ahorita dices, wow, qué belleza está. Este, hay el acuario, también es una cosa muy bonita donde entras. Ah, este hermoso el acuario, es mi lugar favorito. Sí, sí, pasas y vas viendo a todos. El zoológico también. El zoológico también es un lugar muy bonito. En verano está lleno. Yo veo que de momento están formadas todas las carriolas así, porque llevan a los niños en carriolas. Déjenme decirles que aunque tengan cinco o seis años. Perros en carriolas. Llevan a los niños y a los perros en carriolas. Ah, porque allá los animales son sagrados. Eso sí. Ah, son muy dados a da eso. Sí. Pero bueno, ok. Pues fue un gusto, un gusto estar con ustedes. Este, pues ojalá les haya servido los comentarios y nuestra poca experiencia que tenemos. Pero estamos para servirles y estamos muy interesadas en que alguno de ustedes nos contacte. ¿Cómo ves? Ah, claro. Nuestro teléfono es 55-64-89-27-53 o 22-21-23-18. Estamos a sus órdenes. Yo soy Laura. Yo soy Jessica. Muy bien. ¿Las redes sociales? Nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como Students on Adventure. Y la página de internet igual, www.studentsonadventure.com. Y estamos para, para que, para que nos contacten. Aquí les muestro una pequeña muestra del certificado porque aquí estoy sacando la información. ¿Cómo ven? Pues muchas gracias. ¿Ya sería todo? Bye. 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 3, 2, 1. Sintoniza www.gammaradio.com.mx Y, 2, 1. Ya sería get it. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 1. Gracias.